Ustedes, a los que hoy damos honrosa sepultura en la cálida tierra que los vio nacer, murieron por los más sagrados valores de nuestra historia y de nuestra revolución. Ellos murieron luchando contra el colonialismo y el neocolonialismo. Ellos murieron luchando contra el racismo y el apartheid. Ellos murieron luchando contra el saqueo y la explotación de los pueblos del tercer mundo. Ellos murieron por el socialismo. Ellos murieron por el internacionalismo. Ellos murieron por la patria revolucionaria y digna que es hoy Cuba. Sabremos ser capaces de seguir su ejemplo. Para ellos, gloria eterna. La gloria y el mérito supremo pertenecen al pueblo cubano. Protagonista verdadero de esta epopeia que corresponderá a la historia a Quilatar en su más profunda y perdurable trascendencia. Permítanme, en nombre de las fuerzas armadas revolucionarias, expresar como fidel en los días de la crisis de octubre. Hoy, más que nunca, me siento orgulloso de ser hijo de este pueblo. A nuestro pueblo y a usted, comandante y jefe, informo. Formo, la operación Carnota ha concluido. Los dos cubanos de mayor prominencia en los últimos 100 años. El comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, y el general de ejército, Raúl Castro Ruz, fueron los conductores del contingente internacionalista que tan hermosa página legó a la humanidad. En este lugar, santuario por excelencia de la rebeldía cubana, justo donde reposan los restos del general Antonio Maceo y Grajales. Fidel y Raúl realizaron estas vibrantes alocuciones hace tres décadas, en las que manifestaron una vez más la voluntad de la mayoría de los cubanos. En el Cacahual, Adrián Migueles y Milton Díaz-Canter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.